hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro plan otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde el rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando nuestras aventuras en quieras asesino a sol y tal es rizo así nos quedamos aquí en donde con rose y ley no no come si creo que si iba el nombre y nuestros protagonistas nos quedamos aquí en abrir esta caja de donde está este querido huevo de chao super extraño así que empecemos déjenme un poquito el traductor perdón si no hay cámara pero tuve un turno horrible 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 así que básicamente estoy como grabando así muy tranquilamente esto no hay duda esto tiene que ser la caja fuerte con nuestro tesoro blaze claro blaze introducen el código de los planes y de y abren los robes que en eso estoy cariño a ver 20 0 4 0 1 y chan wow está aquí jajaja lo tengo a ser hermoso e muy bien antes de que alguien nos vea salgamos de aquí espera chicos espera chicos no podemos apresurarnos tanto de verdad crees que eso es todo lo que hay en este huevo no hay más no hay más secreto de ningún tipo o sea no tiene más secreto de este objeto parece decirlo que bueno que está escondido sólo se fabricaron tres de estos huevos cada uno de los cuales oculta su propio secreto individual ok ya nadie conoce conoce el secreto porque cualquiera que haya abierto uno de estos nunca ha nunca ha vivido para contarlo que puedes abrir el huevo y si nos morimos que yo no me quiero morir todavía no ahora hay gente que quiero joder seguro que puedo seguro que puedes y todos vosotros seréis testigos de su secreto oye yo pero yo quiero seguir molestando gente así que no por favor no me quiero morir tan joven rose no sé no sé si deberías todo lo que necesita hacer todo lo que se necesita es hacerlo girar o se quedó pegado o no sé tengo miedo ¡ah! ¡ay dios mío! eso suena una bomba ya nos vamos a morir cierto ya nos llevo creo 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 que nos va a llevar a todos derechito con san francisco de asís ah eeeh 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 porque cada huevo no será porque cada huevo es una bomba ay no eeeh eeeh no ya nos llevo creo que has descubierto algo niño seguro que suena a bomba eeeh eeeh si suena a bomba necesitamos deshacernos de este huevo ahora deshacernos después de todo nuestro arduo trabajo rose 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 por favor no me quiero morir tan joven bien 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 pero que hacemos donde pongo esta cosa eeeh es una excelente pregunta que hacemos con una bomba ay dios mio un millón de preguntas dios santo que que es que a ver girar el huevo de nuevo comer el huevo dejar que Taylor lo enfríe con su cola deja que Rose vea el huevo dile al huevo que pare aplasta el huevo contra la pared toma uno toma uno tíralo y cierra la caja fuerte tira el huevo en el ascensor ahora para ver si acaba de contar haz que Blue prenda fuego no me hace el huevo no para que se duerma voltea el huevo no el caos el caos controla el huevo deja que termine de hacer tic tac y mira lo que pasa y si lo tiramos a la caja fuerte no es tan mala idea rápido vuelve a poner el huevo Rose oh bien regre está bien lo vuelvo a entrar que paso tails la caja fuerte no se cierra la puerta sigue abierta hasta aquí llegamos que cierra la puerta y gírala hacia el hacia las manecillas del reloj me imagino obviamente lo soy debe haber una forma extraña de volver a cerrar la puerta no hay otros botones ni se supone que debes hacer como se supone que debes hacer no tenemos tiempo para meter una de estas piezas en otra cosa maldición ¿qué más podemos hacer? no tirarle al elevador después ¿cómo volvemos? no deja que no dile al huevo que pare el caos no creo que el caos contra el huevo a ver si lo giramos de nuevo gran idea Dios mío no sé solo solo lo pensé creo que sigue haciendo tic tac o se quedó pegado o no sé pero me perturba ¡ah! para para claramente no funciona pensamos en otra cosa Dios mío ya no sé ya no lo sé quizá el caos controla el huevo andas a ver tú ¿dónde escuchaste sobre el control del caos? no sé ¿dónde lo pensé? no importa necesitaba una esmeralda del caos para poder hacer eso bien maldita sea no sé qué más ¿tirarla al elevador? bueno tiremos el huevo al ascensor no sé no sé no lo sé no lo sé muy bien abajo claramente no vamos a volver al ascensor repensemos eso no sé qué más podría hacer a ver a ver ¿qué pasa si lo abrimos? qué quieres decir con eso terminar de abrir la estupidez ya sabes cable rojo cable azul tiene que tiene que cortar uno como las películas me imagino yo esto no es no es afición esto no es afición de cine esto es la vida real tiene un buen punto ya no sé hay que la canción voltear veamos que va a ser ya ¿qué es que va a ser tic tac? es que no sé estás loco quieres que explotemos bueno sí un poco necesitamos escenas de la bomba están ese es nuestro objetivo escucha escucha lo entiendo pero y si el huevo no es una bomba espera eso espera ¿qué? están creo que has descubierto algo lo que es correcto o sea ¿en qué estaba? escúpelo chico no tenemos no tenemos tiempo lo siento eso es eso es lo que lo siento solo que espion dijo algo interesante cuando algo interesante cuando lo cuando le preguntamos sobre el manual del tren bien qué tecnología eficiente y extremadamente precisa se instaló para ayudar a mantener el tren impecable claro brazos robóticos durante el evento pueden utilizar una variedad de realizar una variedad de tarea y son responsables de limpiar la basura y el desorden posterior los brazos robóticos también pueden detectar armas o explosivos que se introducen en el tren garantizando la seguridad de los pasajeros o sea o sea que quizás no sea una bomba de verdad quizá no lo sabemos de esos brazos robóticos que nos atacaron en el ascensor parecen tener muchas funciones aquí en el tren si y se hubiera llevado una bomba al tren disfrazada de este huevo de Farber Charles no sé cómo se dice eso las armas la habrían detectado y lo habrían y no lo habrían permitido claro tiene sentido la única otra persona que conoce el light y de si venías del tren es el conductor y seguramente él tampoco permitiría tal cosa entonces si nos quedamos sin opciones creo que deberíamos esperar y ver qué pasa creo que es una muy buena idea no tenemos más ok esperemos oh me está gustando la musiquita no y qué hizo el huevo se abrió el hueco no era una bomba en absoluto quizás si había una antes ah pues realmente estaban en lo cierto si dios mío bueno es una buena forma de hacer que el corazón se acelere oh si estoy completamente aliviado mi corazón era mi corazón era correcto afortunadamente hey y mira lo que hay dentro oh un chao hecho de diamantes wow mira ese brillo además pesa mucho o sea me imagino que es un chao de varios quilates el secreto final del huevo fer 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 chao es un chao cubierto de gemas es perfecto exquisito es revolucionario dios mío estaba viendo por un adorno brillante adorno brillante estás estúpido eso cuesta millones no es que sea un adorno brillante aunque debo admitir que es impresionante dijiste que nadie vivió para contar el secreto del huevo por favor chao me pregunto por qué si el huevo no era una bomba quizás la otra sí porque no eran tan duros como nosotros no lo sé a quién le importa yo creo que sí era una bomba lo otro qué tesoro tan precioso una belleza para la vista tal vez murió naturalmente de viejo y simplemente guardaron el secreto ellos también es una muy buena idea por muy divertida que haya sido esto deberíamos salir de aquí antes de que nos vean muy cierto buena decisión vámonos dios santo y así con el huevo que iba a explotar y no explotó para nada nadie nadie le parece sospechar nada y el guardia de seguridad está de vuelta en su puesto espero que haya dormido dominado al demonio de la montaña rusa gracias a ambos por su ayuda esa casa era exactamente la emoción que estaba buscando blaze robar era robar era extrañamente divertido es extrañamente divertido pero prefería no volver a hacerlo nunca más ahora rose rose ella está completamente absorta en el en el chau que deslumbra que que pasa cariño acerca de los planos ahora que terminaste con ello quizás podríamos echarles un vistazo entreguéselo entreguelo aunque agradezco su ayuda es como dije quien lo encuentra quien lo encuentra son los guardianes o quien lo encuentra se quien lo encuentra se lo queda en pocas palabras lo necesitaré un poco más para un poco más por si me perdí algún otro tesoro pero prometo dejarte echar un vistazo más tarde rose regresa aquí maldita desgraciada no quiero parecer desgraciada pero estoy segura de que lo entiendes cariño no dame los planos no puedes simplemente agregar cariño al final de una oración para mejorar las cosas eso es cierto muy cierto pero creo que hay una pero creo que no haya ningún relacionamiento con ella ella es más poderosa que yo eso es cierto hijo eso es muy cierto bueno entonces nos quitaremos de tu camino por ahora tenemos tenemos un misterio de asesinato que resolver dice que atender pero resolver suena mejor antes de que te vayas chadu nos dio a rose y a mi uno de estos pasó por allí antes unas llaves deja desbloquear la puerta para que pueda seguir adelante ah claro las llaves ya sabes mucha gente te ha mencionado rose pero también tenemos las mismas sospechas sobre chadu ese impredecible buena suerte para ti que divertido la puerta está abierta ambos mantenidos a salvo gracias de nuevo de nada blaze servirá vamos salgamos entendido el misterio continúa dios mío que divertido está buenísimo el capítulo de hoy no hemos visto como chao que dice debería probar la máquina de traga oh podemos me encanta si juega las traga si si quiero puedo por favor muy bien veamos mucho dinero mucho dinero bueno perdí lo intento de nuevo no amigo no amigo creo que no respeto tu moderación gracias la verdad es que si gracias el doctor me ha construido muchos casinos para jugar pero yo nunca me he sentado afuera ninguno por diversión bien bien quiero jugar blackjack no quiero jugar blackjack no sé cómo jugar eso no es tan difícil solo tienes que llegar a 21 es fácil deja mostrarte yo tampoco sé jugar es fácil deja mostrarte simplemente no tenemos tiempo para esto debemos seguir debemos vengar a sony probablemente sea un buen punto qué más podemos hacer ya ah todas son las fichas ya pero es que ya lo intentamos oye pero qué más la la capacidad de esos brazos robóticos son batatas espectaculares me impresiona cada vez que los veo no puedo evitar preguntar cómo se controla no sé no sé al revisar estaba dando órdenes un poco antes a menos aquí la cosa funciona mucho mejor con ellos yo no me preocuparía por eso sí eso es cierto son muy versátiles y ay qué buena ay es un jueguito que también son de los creadores de sonic qué buena que lo pongan ahí qué buena que piensen night pinball claro sí es un juego muy entretenido la verdad ya demos paso al siguiente y hasta aquí vamos a dejar la aventura ¿listo para empezar? busquemos a shadow quizás después de alguna busquemos a shadow let's go y nos vamos y nos fuimos y estamos en en el salón en el vagón salón me encanta la música ahora es un momento ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para limpiar los bolsillos para limpiar mis bolsillos sé que no hablarás pero sé exactamente por qué has estado cerrando esas puertas es difícil decir una palabra mientras hablas por encima de mí tengo mis razones yo maldita maldita amy ninguna razón es lo suficientemente convincente es inconcebible lo que hiciste ah cree que fue ella cree que fue shadow oye oye qué está pasando idea que llegaste hasta aquí tails pero tampoco esperaba al chef de hierro hello ollie veremos qué dice cuando tu chile tu hot tu hot dos con chile en el micro de este delicioso que son brutos también me gustaría eso porque has estado cerrando las puertas en todo el tren shadow parece que Amy ya lo sabe así que pregúntale se fue se fue indignada no digas nada tendré tendréis que decirme por qué wow ahora si pueden dejarme en paz tengo una sít una cita próximamente espérate que y adónde shadow una cita y quien quiere reunirse con él como que quien quiere reunirse con él quien no quiere reunirse con él esa es la duda bueno bueno están parece que shadow no va a hablar investiguemos un poco obvio que sí amigo está bien listo para encontrar algunas respuestas tail sin duda mi querido están muy bien chicos y yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta ay mire esa carita de shadow todo me encanta y bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar este este capítulo espero que si el vídeo les haya gustado que no se lo olvide darle manita arriba compartir con todos sus amigos porque gracias a su compartida y a su apoyo he llegado a donde estoy suscribirse al canal si son nuevos obviamente y si les está gustando el contenido a Big Chao para como presenta la banda de los grandes chaos y que no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que el tío de YouTube le avise cuando yo subí un nuevo vídeo de todas maneras trato de subir un vídeo diario a excepción de los fines de semana donde descanso y lamentablemente a veces trabajo así que chicos yo les mando un abrazo un beso y nos vemos mañana continuando las aventuras de Sonic Adventure 1 adiós